Bienvenidos a un nuevo video y a otro doblaje latino, sí, el día de ayer jueves, estoy grabando estos viernes, el día de ayer jueves 23, se ha estrenado el doblaje latino de Otomegei no, Hame, Su, Flag, Shikai, Nakai, Ayaku, Rei, Yonen, Tensei, Tensei, Tensei Mata, o resumido, Hamefura, el doblaje oficial de Hamefura, sí, Bagarina ya tiene doblaje y voy a reaccionarlo Ok, antes de comenzar, no puedo moverme, me duele el brazo derecho, no puedo moverlo mucho y también estoy vendado el pie izquierdo, así que por un momento tengo un poco de dolor, así que es por eso Muy bien, doblaje de Hamefura, volviendo al doblaje de Hamefura, a ver cómo va a ser la voz de Bagarina y quiero saber por qué En el original, la Seiyu, es Maya Uchida, creo que sí Maya, Uchida, hizo la voz de Bagarina, la Bagarina de niña y las 5 Bagarinas que están en su mente A ver cómo va a ser la actriz de doblaje para personalizar a Bagarina, en fin, ok Dicho esto, voy a tratar de hacerlo rápido, probablemente tenga que hacer dos videos presionando a los demás personajes Eh, pero, eh, no voy a estar este fin de semana, voy a tratar de hacer esto rápido, subirlo y va el día sábado Y si hay una segunda video reacción a los otros personajes, será el día lunes, en fin, ok Bueno, voy a callarme ya y voy a reaccionar al doblaje de Hamefura Y comenzamos en 3, 2, 1, play A ver, vamos a darle como es el nombre Ahí está Por fin, ha llegado el momento El juego comienza En la Academia de Magia A ver, vamos a darle como es el que digo Aquí los espero, puntos de inflexión Los voy a enfrentar sin dudarnos ¡Papito! Es Giordo Stuart, uno de los tres príncipes del rey. Anda, ve a presentarlo. Gusto de conocerlo. Príncipe, mi nombre es Catarina Claes. El gusto es mío, señorita Catarina. Soy Giordo Stuart. Nuestro jardinero cuida muy bien de nuestras flores. ¿Cuáles son tus favoritas, Catarina? ¿Hola? Me da la noche en los pies. No puedo caminar sin ayuda. Puede que me están saliendo a mollas. Quizá deberías regresar a tu habitación. Estaré bien mientras me sostengas así. Pero... Ok, son voces. También tengo que re... O sea, son voces del niño. ¿Pero qué le pasa? Es un maleducado. Era Alan. Es mi hermano. ¿En serio? Pero si no se parecen en nada. Sí, es lo que dicen. Parece que tus pies ya están mejor, señorita Catarina. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Y... ¡Pum! ¡Recuerdo! ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son todos ellos? Esto se me hace extremadamente familiar. ¿Qué está haciendo subiendo así? Ah, no soporto a los perros. Soy aladrarme todas las mañanas al ir por la calle. Espera, ¿cómo es que sé eso? ¿Dónde estoy ahora? ¿Es un armario? ¿O es la casa de ese perro? No, sí sé lo que es. ¡Esa es mi habitación! A ver... ¡Esa no puede ser! ¡Esa soy yo! Ok, su tono se parece al original, se parece. ¿Está bien, señorita Catarina? No, no. ¿Está bien, señorita? ¿Señorita, me escucha? ¿Esa era yo? No, no. Me volvió Taco durante la secundaria. En la preparatoria conocí los famosecitas y tras desvelarme jugando a uno se me hizo tarde para la escuela. Y cuando salí a la calle... ¡Ay! ¡Cuándo tenías siete años! ¡No! ¡No eran recuerdos de mi vida más raro! ¡Aquí está Catarina! Catarina, ¿ya te sientes mejor? Mucho mejor, gracias. De hecho, ya casi no me duele. Me alegro. Estoy muy apenado. Por mi culpa te lastimaste. ¿Qué dices? ¡Ya te deberían disculparse! ¡Soy yo! ¡Y sé que me vamos a preocupar! ¡Seres un rasguño! ¡Nada de tu preocuparse! ¡Ah! De hecho, ya casi no me duele. ¡Seres un rasguño! ¡Nada de tu preocuparse! ¡Ah! Sí, pero aunque así no te preocupe, la alta sociedad lo verá con otros ojos. Podrían disminuir tus probabilidades de casarte. ¡Claro, la alta sociedad! Tan ablaces no es problemática de lo que una pensaría. Era mucho más libre en mi vida anterior. Dime, ¿te parece bien, Catarina? ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Sí! En ese caso, vendré a presentarme formalmente otro día. ¿Dijo presentarse? Sí, dijo presentarse. ¡Ah! ¡No! ¡Vamos a ir a por su boda! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por su compromiso con el señorito Yardo? ¡Por supuesto! ¡Ah! ¡Madre mía! Nos contaron todo. Estamos muy orgullosos. No esperaba menos de mi adorada Catarina. Se casará con un príncipe. ¿Celebramos esta noche? Sí. ¿Qué tal esta noche? Y así anunciaremos el compromiso. ¡Pero qué gran idea! ¿Ahora qué hago? Y ahora no es tan maravilloso. Pero no puedo enamorarme de un niño de ocho años. Al fin y al cabo, por dentro soy una chica otaku de diecisiete años. Ser parte de la alta sociedad ya era un problema y aún estoy comprometida con un príncipe. Ahora que lo pienso, esto me recuerda a la historia de un videojuego de citas que jugaba. Giorno era un príncipe sálico y perverso, pero con una sonrisa arrebatadora. Su prometida rica y malvada lo culpó por una herida en su frente y así no mantuvo cautivo. Un momento, ¿el príncipe Giorno? Creo que la villana era... ¿Cómo era que se llamaba? A ver, tú eres la villana. No, no puede ser. Es muy pronto para concluir que este sea el mundo de este juego de citas. Digo recordar todo. For tuning lover. A ver, vamos a escuchar las voces. Traducción de personajes. New game. Un juego de citas donde los personajes deben buscar el amor en una academia de magia. La protagonista María es una playa bella cuya habilidad es la magia gris. Quien trae a la academia magia a los 15 años. Donde conoce a sus cuatro enamorados. El primero es Giorno Stuart, el tercer príncipe del reino. El segundo es el hermano mejizo del Giorgio. Suena el Gior. El Gior. No suena el el hijo del príncipe Giorgio. Su tercer enamorado es el hermano de la tribu de Catarina. Y es Claes. Dime en su hogar. Conmigo y duele. El cuarto es el hijo de las noches. El hijo del primer ministro. El hijo del primer ministro. Y también está. La villana. Catarina Claes. La prometida de Giordo y la villana de la historia. Giordo, Giordo. 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 Es el final bueno. El final malo. Es el final bueno. El final malo. Pero Giordo la ataca y mata a Catarina. Después de matar a su propia prometida. Giordo deja a la protagonista y se va del país. Los demás de ti no son similares. Exiliada en los finales felices y asesinada a los mágicos. De que es de bueno. Todo son un asco. Tengo que estudiar la historia. No puede. No puede ser verdad. Cuanto más investigo, más segura estoy. Estoy en el mundo de Merchant Lumber. Y eso significa que... Voy camino a la ruina. Sí. A ver. Se da inicio a la primera reunión para encontrar estrategias para evitar el final trágico. ¿Alguna tiene alguna buena idea? Yo sé. Adelante, señorita Catarina Claes. Debemos cancelar el compromiso con Giordo. Pero... ¿Pero fue Giordo quien propuso el compromiso para empezar? Podemos hacerle eso. Es verdad. Es muy simple. No vayamos a la Academia de Magia. No está a discusión. Quienes poseen magia deben ir a la Academia. Ok. Ok. Presten atención. Ok. A ver. También da un diferente tono a las pequeñas catarinas que están en la cabeza. Un chichón. Un chichón. Un chichón. Y será la única vez creo. No lo creo. Esto es horrible. ¿Qué haremos? Orden. Por favor, cálcanse. Se me acaba de ocurrir algo. Aprenderemos esgrima para desentarnos. Por si alguien piensa matarnos. También deberíamos mejorar nuestras habilidades mágicas. Si aprendemos a usar bien nuestra magia. No se nos complicará encontrar trabajo. O se nos envíen al estudio. ¡Ay, no lo sé! Entonces. ¿Todas acordamos mejorar nuestro uso de la espada y de la magia? ¿Alguna objeción? Se comporta mucho extraño desde la acción. Pero el médico dijo que estaba bien. Está tardando de sobrevivir. Para potenciar los poderes mágicos. Es imprescindible interactuar con la fuente de su mágica. ¡Ya veo! A cultivar. Señor dijo Kakaruna. ¿Qué peligro está haciendo aquí? Interactúa con la Tierra para incrementar mis poderes. ¿Qué mejor manera de hacerlo que la brándola? La escultura es la mejor forma de poderle hablar a la Tierra. Gracias por todo. Me sabe de un día, abuelita. No entiendo de lo que está hablando. Pero tengo la corazónada de que se dará cuenta de que está mal. Pero esto es algo más importante, señorita. El señorita Yerordo ha venido a verla. Y ahí está. Con la mamá. Señorita Kakaruna. Está labrando la Tierra. Ah, tú vas a cambiar esa actitud. Estoy interactuando con la Tierra para así conectarme con mi magia. ¿Qué? Un huerto es la mejor manera de entrenar la mente para alcanzar todo su potencial. Interactuar con la Tierra. ¿Macer un huerto? ¡Ah, no! ¿Se ha enojado algo? Puedo verlo. Es un entrenamiento novedoso. ¿Qué bien? No sé todo. Creí que estaban a punto de exiliarme. Señorita Kakaruna. He venido a presentarme de manera formal. Le pido que acepte mi propuesta de matrimonio. Y la huido. Ah, sí, claro. Y sin saberlo, aceptó la propuesta. ¡Bravo, Macarina! ¡Bravo! Muchas felicidades, señorita. Mi herida en la frente y mi compromiso con el príncipe. Todo está saliendo según el juego. Pero no quiero volver a morir joven. Esta vez quiero tener una vida larga y plena. ¿Catarina? ¿Oh? ¿Oh? ¿No sabes estar feliz? ¡El hermano! ¡El hermano! Te presento aquí. Será tu hermanito a papi de ahora. Hola, gusto en conocerte. ¡Ya apareció el segundo punto de investigación! ¿Qué es Klaes? Un variante lejano de la mamilla Klaes que creció en una gran e inmensa soledad. Por haber nacido fuera del matrimonio, sus hermanos no molestaban. Incluso cuando llegó con los Klaes, Katarina lo maltrataba, por lo que pasaba la mayor parte de su tiempo encerrado. Como un intento de enfrentar la soledad de su minés, Klaes se volvió un mujeriego frívola que jugaba con los corazones de las chicas. Pero al conocer a la protagonista del juego, supera su soledad y se enamora perdidamente. Y si Katarina interfiere en eso, ¡acabe exiliada o asesinada con Moe! Hasta ahora, las cosas van según la trama del juego al pie de la letra. Por si fuera poco, Klaes es de la familia y vive con nosotras. Podría matarnos en cualquier momento. Entonces no nos queda más opción de actuar cuanto antes. Estás diciendo... ¡Ok! ¡No podemos! ¡Debemos hacerlo por nuestro bien! ¡Lo dejaremos llevar con un buen que dentro de su caja de cartón! ¡No quiero hacer eso! ¡Es muy cruel! ¡No tampoco quiero hacerle eso! Un momento, todos. Podemos solo evitar que Klaes se sienta solo. Si no se siente así de solo, no se enamorará de la protagonista. Y así Katarina evitará la ruida. Bueno, sí, Levita. Espera, pero ¿cómo lo hacemos? Creo que solo debemos darle mucha atención. ¡Espérate la palabra! ¡Suscríbete a tener un hermanito! Entonces todas estamos de acuerdo. ¡Gardia aquí es toda nuestra atención! Pero no mucha, no mucha. ¡Hola, Gil! ¡Es un hermoso día! ¡Me muestra el jardín! ¡Gracias, señorita Katarina! ¡Me encantaría! Ahora vamos a ser hermanos. Si quieres, ¿quién puedes llamarme hermana? Pero eso no sería casero. Siempre había soñado con alguien que me dijera hermana. Así que no dudes en hacerla. Claro, hermana. Esas son berenjenas y esos tomates. Katarina, ¿tú cuidas del huevo? Sí. Algún día vas a poder probar las verduras frescas. ¡Le van a encantar! Hay peces en nuestra riachuela. Si quieres, puedes buscar. ¿En serio tú pescas? Sí. Podemos venir juntos a hacerla. Es hora de mostrarte mi lugar favorito, hermanito. ¡Llegamos! La vista desde la copa del árbol es la mejor. ¿Qué? ¿También trepas árboles? Sí, claro. ¿Nunca te has subido a un árbol así? Pues te enseñaré cómo. ¡Obsérvame! ¿Qué? ¿También te has subido a nos? ¡Gron 172! ¡Gron 173! Oh, ¡Mierda! Oh, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! Me sorprendió oír que te habías caído de un árbol. Me alegra que estés bien. No, igual, suelo ser muy buena trepando, pero creo que esta vez me confío demasiado. ¡Qué interesante! Y como caí sobre mi hermanito Kiss, mi madre se puso como loca y me regañó. Ahora que lo mencionas, tus padres parecen mucho más afectuosos que la última vez que vine. Sí, es que pasaron algunas cosas. Mi madre por error pensó que Kiss era un hijo ilegítimo de mi padre y casi le pide el divorcio. Pero ya todo se aclaró y es tan mejor que nunca. Ahora somos una familia muy feliz. Me alegra escuchar eso. Me ayudaste a mejorar mucho con mi espada. Muchas gracias Kiss. Y mi huerto se ve increíble. Seguro que con eso mi magia mejorará muchísimo. ¿Tu magia? Sí. Tú también tienes magia de tierra, ¿no? Así es. ¡Qué increíble! ¿Me mostrarías lo que puedes hacer con ella? Quisiera aprender de ti. Yo no sé. Por favor, solo un poquito. Bueno, sí, solo un poco. ¡Ay, pero qué lindo! Al darle milagro a mi muñeco de tierra, puedo hacer que se mueva como quiera. ¿Puedes mover muñecos mucho más grandes que este? Pues, sí. Y esos muñecos podrían convertirse en mano de obra gratis. Podrían ganar una fortuna aunque fueras brillada. Tienes que enseñarme, Kiss, por favor. Bueno, ¿por qué no? ¡Qué increíble! ¡Qué es todo, Friatio! ¡No te creas, Aria! ¡Espera, no te acerques! ¡Hermano! ¡Catharina! ¡Menos mal! ¡Nos tenías muy preocupados! ¿Sí? Padre y madre. Dinos cómo te sientes. El médico nos dijo que estabas bien, pero aún así... Ah, sí, me siento bien. ¡Espera, ¿en qué hay de Kiss? No te preocupes, está bien. Me alegro mucho. Escucha. Catarina, en cuanto a Kiss, pues verás. Posee magia muy poderosa y creo que ya lo sabes, pero aún no sabe cómo controlarla del todo. Por eso nos prometió que no la usaría de no ser necesaria. Porque ya ha lastimado a sus hermanos una vez, cuando su magia se salió de control. Él sabe bien lo peligrosa que puede llegar a ser su magia. Aún así, tu madre y yo nos sorprendimos mucho que la utilizaran. Kiss nos dijo que sabe que todo fue su culpa y que aceptaría cualquier castigo que le demos. Si es así, la culpa fue mía. Yo fui quien le pidió que usara su magia. Incluso, él me dijo que no me acercara demasiado, pero yo no le hice caso y corrí hacia el muñeco. Catarina. Debo disculparme. Ah, se viene la escena del hacha, se viene la escena del hacha, del hacha, del hacha, del hacha, del hacha. Señorita Catarina, veo que despertó, ¿se encuentra bien? Sí, ¿cuándo está aquí? Es que tomó la llave de repuesto y se encerró en su habitación. ¡Soy yo, Catarina! ¡Tenemos que hablar! ¡Por favor, ábreme! Lo siento, pero no puedo. ¿Por qué no? Porque ya no debo estar cerca de ti. Esto va a terminar como en el juego. ¡No digas eso! ¡Abra la puerta! ¡Por favor, tú! ¿Qué es? ¡Mira eso! ¡Séntate aquí! Ahora yo. ¡Toma eso! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Abra la puerta! ¡Es un monstruo! Es lo mejor Si estoy solo, no puedo lastimar a nadie Pude vivir sin lastimar a los que quiero ¡El hacha! ¡El hacha, el hacha, el hacha, el hacha! ¡El hacha, el hacha, el hacha! ¡Toma! ¡Toma! Me encanta la escena del hacha ¡El hacha, el hacha, el hacha! ¡El hacha, el hacha! ¡El hacha, el hacha, el hacha! Me encanta buscar la forma de aprender a controlar tu magia Y eso podemos hacerlo juntos ¿Quieres decir que estarás conmigo? ¡Claro que sí! Siempre vamos a estar juntos, hermanito. Ah, qué tierno, qué tierno momento. Muy bien, vamos ahora con los actores de doblaje que dieron las voces. Primero vamos con Bacarina, que es dada por Jetsari Olcor, que es esta Bacarina, aquí está un personaje de Overwatch, aquí está la primera de Koji-san, el de Classroom of Light, ha hecho, mira, ha hecho dos personajes en Elisticaide de la Araña, ha hecho de Rod Flanders en Los Simpsons. Ah, mira, es el fantasma que sale en Chainsaw Man, este personaje de la película de Pokémon Secrets de la Selva. De hecho, inició su carrera hace mucho, aquí dice que inició en 2020, pero lo ha hecho bien, lo ha hecho bien Jetsari Olcor, imitando a Bacarina. Su tono es similar, es similar, está haciendo un tono similar a la serie original de Bacarina, Maya Uchida. Y lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, tanto como la Bacarina adolescente, la Bacarina niña y las pequeñas Bacarinas que están en la cabeza de Bacarina. Ok, lo siento, si digo Bacarina porque ya me queda en la mente de Bacarina, Bacarina, bueno, no importa. Ok, les doy esta a Jetsari, un 9 de 10. Luego vamos con la actriz Rosalinda Márquez, que ha hecho la voz de Giorgio Niño. Le ha hecho la voz de Giorgio Niño. Solamente voy a hacer dos actrices de voz de Niño. Esta actriz ha hecho, este, ha hecho bastante, ha hecho, mira, ha hecho de Capitán su voz de Niño. Esta min es Ran en ReZero. Este personaje también es de Niño. Mira, también me ha impresionado Attack on Titan. Ehm, veamos, este... También me ha impresionado Sword Online. Ehm, veamos que otra persona que reconozco... Pero, esta bien, esta bien. Esta bien, vea que algunas escenas que mañana parte de los primeros capítulos son de Niño, luego ya pasan al tema de la escuela y todo. Creo que sea el capítulo 4 o el capítulo 3. soy aquí está y lo ha hecho bien lo ha hecho bien levantando una voz de georio lugar yo ya es el varón pero como es niños un poco más aguda su voz pero lo ha hecho bien hecho bueno está hecho voz de personajes varones pero que son niños lo ha hecho bien le voy a dar un 8.2 2 a rosalinda martes no tenemos a la voz de que es de niño es dada por lily vega de la que diga a ver qué otra persona que reconozco mira dos personajes de fate y es una de sus creí de niño también lo ha hecho bien a ver cuatro personas tres igual tres personajes de fairy tale y él también lo ha hecho bien le voy a dar la misma calificación que la que rosalinda más márquez un 8.2 respecto a la voz de que es de niños está bien está bien la voz luego tenemos a la actriz diana mesa que ha hecho la voz de la sirviente anny y eso me di dos personajes entonces voy a pagar 20 a lo mejor ahí está listo ya bueno en la mayor parte son voces terciarias voces adicionales pero también me ha parecido bien también no me quejo es aceptable la voz le voy a dar un 8 le voy a dar un 8 a diana mesa y por último en la actriz de voz de annette a da a ugalde que ha dado la voz de la mamá de bacarina la mamá de bacarina que aparecer ha hecho muchas mujeres mayores mayores o sea esta mayor esta mayor de esta mamá de bacarina ha hecho bastantes mujeres mayores pero también lo ha hecho bien no me no me estoy quejando no sé nada está bien o sea es cuando su voz cuando se enoja cuando se enoja lo del hache lo del hache es la muerte lo del hacha aunque yo tenía un poquito más de enojo no un poco más de enojo en la escena del hache o sea destruyó la puerta con un hache pero está bien le voy a dar un 8 igual muy bien en mi opinión de momento tiene un 8 puntos un 8.6 el doblaje de bacarina la voz que más me ha gustado de momento es de de serie all core que es tiene que darle voz a bacarina a bacarina niña y a las otras 5 bacarinas muy bien el doblaje no tengo ninguna queja no hay ninguno se ha alterado pero está bien así que este momento tiene un 8.6 muy bien hasta acá el video este ya para el siguiente video voy a hacer reaccionar a las voces de los otros programas osea si se que se escuchó a a a a no se como el pelo negro ese y también falta las otras chicas a maria al este a la albina eee a mary marie no no la pelirroja esa que no me acuerdo como se llama no me acuerdo como se llama ah ya de que hay de adolescente de giordio de adolescente de alan de adolescente de nicole adolescente de nicole si se llama nicole el pelo negro que si se escucharon si se escucharon pero no saben dejar una frase que voy a traer a la cena para el siguiente video también la voz de maria la voz de este mary y la voz de sofía es las tres que me faltan que no me acordaba el nombre lo será para el próximo video y bueno ok hablando de vacarina creo que este año se estrenara su película se va a estrenar una película de vacarina eeeh no se cuando va pero se ven pero es exacta es este año 2023 eeeh ok ok eso es todo el video como siempre comentar suscribirse compartir dejar un buen like voy a tratar de díganme en los comentarios que les pareció el doblaje cual voz les ha gustado a mi me gustó la de la voz latina de vacarina de jets de de jetsari olorco eeeh y voy a tratar de correr esto el día para terminar el día del sábado el siguiente video será ya como dije el lunes porque el fin de semana no voy a estar en mi casa y bueno bueno eso es todo nos vemos chao y bueno bueno eso es todo nos vemos chao y vamos a ver y qué